Ante la temporada de lluvia que ya se avecina e inicia en la zona alta, el alcalde de Palca refirió que están previendo las acciones con un plan de contingencia. Sin embargo, aún no se están excediendo las lluvias. Estamos haciendo las evaluaciones, todavía no está casi excediendo en las lluvias, pero ya nosotros estamos ya previendo también con nuestros planes de contingencia. Si por A o B empezara a llover demasiado, ya nosotros tomaremos acciones de inmediato también con recursos del Estado para poder hacer un proyecto y poder considerar forraje, medicina. A pesar de que tenemos un proyecto de camélidos sudamericanos que venimos ejecutando, es un proyecto integral que está por cuatro años, por lo que ya nosotros hemos visto mortandad de camélidos, entonces tenemos dos técnicos ahí que están ahí constantemente visitando a cada estancia y anexo. Aureliano Gutiérrez señaló que cuenta con un almacén adelantado en la capital del distrito para atender cualquier eventualidad de emergencia, a pesar que existe la negativa del Pleno del Consejo Regional. Hay que ser sincero con los funcionarios del gobierno regional. Han proyectado a poder considerar, pero lamentablemente en el camino me parece que han visto las normativas y recién están convencidos que es improcedente. Pero nosotros de todas maneras tenemos un almacén adelantado en la capital del distrito, lo tenemos implementado y lo tenemos pues obviamente activo para que en cualquier desastre nacional nosotros podamos de inmediato tomar acciones.